hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y nada aquí estamos que volvemos a salir a correr a la calle algunos ya estabais preocupados porque no estaba corriendo pero ya os digo que no ha pasado nada malo simplemente pues hemos estado liados haciendo cosas organizando cosas y ya está hemos entrenado en cinta porque me apetecía ver unas series que estamos viendo y eso ha sido todo pero ya os dije que este final de año iba a ser tranquilo porque al final ya tanto entrenar y tantas cosas necesitábamos tiempo para nosotros y hoy pues no toca nada toca simplemente ir al mecánico corriendo 16 kilómetros y ya está recogemos el coche y ya está y volvemos luego a recoger a esto pasaremos por por mercadona para hacer la compra comprar unas cosas y ya está y hoy en el vídeo hablaremos pues de algunas dudas que me habéis dejado en el vídeo que pedí ayer 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 os dije me dejaréis cosas que quisierais que hablara hoy y nada hoy las vamos a hablar y vamos con el vídeo de hoy tenía algunas preguntas que una de ellas era si estiro o no y si seguís mis vídeos yo prácticamente nunca estiro es decir nunca dedico tiempo específico para estirar he hecho ya muchos vídeos y he hablado mucho sobre ello así que el vídeo de hoy no voy a extender si queréis saber más dejármelo abajo y preparo un vídeo resumen con todo pero lo de estirar no aporta prácticamente ningún beneficio no se recupera mejor ni nada aquí hay que confundir el no estirar con o sea mientras que tú tengas los movimientos de las articulaciones y músculos dentro de lo normal no necesitas estirar más hay que hacer ejercicios de movilidad alguna vez pero yo por ejemplo lo único que sería muy parecido a los estiramientos para que lo entendáis cuando haces sentadillas en el gimnasio pues si hace la sentadilla completa estás haciendo un estiramiento cuando haces isquios cuando haces aductores por ejemplo sentadillas con las piernas abiertas estás estirando el aductor cuando haces gemelos y bajas el talón estás estirando el gemelo pero siempre lo he hecho aprovechando el trabajo de fortalecimiento si haces los rangos más o menos completos estira la musculatura ahora ya casos específicos de gente que tiene muy poca flexibilidad muchos acortamientos pues a lo mejor sería interesante incluirlos pero ya os digo que en mi caso prácticamente nunca estiró por ejemplo cuando me lesioné de los isquios sí que es cierto que estiré un poco más el tema de los cuádriceps por lo que expliqué hace poquito tenía o tengo tan fuerte en los cuádriceps sobre todo de la montaña que me tiraban muy fuerte de la cadera el isquio el estar débil cedía y tenía como una retroversión de la cadera y eso me provocaba molestias que hice pues durante un tiempo estiré mucho la espalda estiré los cuádriceps fortalecí los isquios y los abdominales y ahora más o menos vuelve todo a la normalidad pero así de rutinas diarias de dos veces a la semana tres veces a la semana dedicar tiempo a estirar prácticamente nunca pero digo no significa que no haya que estirar yo no generalizo pero en mi caso por los estudios que he leído y lo que sé mejor no estirar que estirar y mucha gente los problemas que tiene son pues por estirar demasiado elongaciones micro roturas que hacen en roturas pero ya os digo que hay que mirar cada caso en concreto no no hay que generalizar para todos en relación con la pregunta anterior me decía un chico sobre el entrenamiento de fuerza ya os digo que para esta reparación de barcelona hemos hecho un poco poco gimnasio ahí ya sabéis que tengo mi versión cuando eres capaz de acumular grandes volúmenes de entrenamiento pues el gimnasio entre comillas pierde importancia cuando no puedes entrenar mucho el gimnasio es súper importante yo he hecho barcelona casi sin gimnasio pero todas las semanas metía 150 200 kilómetros a ritmo casi de competición entrenamiento 100% específico ha salido bien podría haber salido mejor no lo sé pero esas son un principio mis conclusiones ahora bien siguiendo con la pregunta anterior el tema del gimnasio ya no sólo lo considero importante por el tema de fuerza sino si yo ahora después de llevar tanto tiempo sin gimnasio volviera a mis ejercicios habituales a lo mejor en niveles de fuerza podría estar parecido pues yo estoy seguro que en esta primera sesión sería incapaz de hacer la sentadilla completa porque los músculos se habrán acortado un poquito en cuanto lleve tres cuatro cinco sesiones y poquito a poco vaya bajando más en la sentadilla estoy seguro que volveré a hacerla completa pues eso sería uno de los objetivos para mí del fortalecimiento además de ganar fuerza el mantener o él como se dice el tener después esa amplitud y ese rango de movimiento para lo que no lo entendáis pasa mucho o un ejemplo súper claro en algunos culturistas que tiene el brazo así como si fueran curasanes ahí lo que pasa es que de tanto fortalecer bíceps y seguramente no hacer el movimiento completo ni estirarlo pues el brazo de estar así se va quedando así 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 y llega un momento en el que pierden movilidad pues lo mismo pasaría en los corredores si nosotros no hacemos los ejercicios nunca os dedicamos tiempo a esa movilidad o a ese rango pues se pierde la gente que estira pues habría que ver y es muy importante el momento del día y qué día de la semana estiras porque sí que está demostrado que muchas veces los estiramientos retrasan o alargan la recuperación y muchas veces cuando estiramos mucho perdemos hasta un 30% de fuerza por eso pasar a lo mejor un día antes de una competición estirando mucho nos va a hacer que lleguemos con menos fuerza después de un entrenamiento muy intenso meter fortalecer demasiados estiramientos pues a lo mejor podemos provocar lesiones un poquito más grandes y retrasar la recuperación entonces cuando hay que estirar pues dependiendo pero normalmente en días tranquilos y depende mucho del tipo de intensidad y de la duración de los estiramientos pero vamos eso lo mejor consultarlo en cada caso pues con el entrenador o con los profesionales porque ya os digo que varía mucho y ya por último la última duda que había seleccionado de hoy era un chico que me ponía que corría los 10 kilómetros en 35 minutos y me decía que cómo pasarse o cómo tenían que ser de largas las tiradas de 100 kilómetros o algo así y aquí mi respuesta sin enrollarme mucho sería que la marca que tienes en 10 kilómetros en 100 influye poco obviamente es importante correr mucho y tener buena marca pero la preparación de 100 kilómetros es muy diferente sobre tiradas largas yo para barcelona que no son 100 y corrí 150 lo máximo que hice fueron dos tiradas de 50 kilómetros y luego hice la maratón de valencia una maratón en pista y otra maratón entrenando es decir pues al final largos 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 de más de 30 kilómetros pues hicimos tres maratones o cuatro y dos largos de 50 es decir prácticamente seis largos luego si alargo la preparación tengo la ecotrail y un entrenamiento que hice yo de un rato personal de valencia cuyera y serían ocho largos pero vamos lo normal a mí con seis largos de 40 a 50 kilómetros para correr 150 kilómetros que es pasar del 100 en 7 30 más o menos lo que hice 7 horas y media a los 100 pues me vino súper bien porque en barcelona hicimos mejor marca de 100 kilómetros mía 7 40 o por ahí y luego los 150 kilómetros y luego me preguntas también sobre el tema de dividir los largos si habéis seguido mi preparación que supongo que no lo habrás seguido porque tienes que ser nuevo yo sí que he dividido mucho entrenamientos de como tú me dices pues por ejemplo la semana más dura creo que eran sábado 40 y domingo 50 luego ha habido muchas semanas de 30 y 30 30 y 40 también a veces mañana y tarde 20 por la mañana 20 por la tarde 30 por la mañana 10 por la tarde es decir al final el plan mío tipo ucraniano para las 12 horas que se puede adaptar a un 100 ha sido acumular mucho mucho kilómetro la mayoría muy suave y sobre todo pues eso entrenamientos de máximo cuatro horas para prepararme las 12 horas de barcelona más de cuatro horas seguidas rara vez he hecho algún entrenamiento la mayoría de dos horas algunos de tres y dos de cuatro y algunos se preguntará pero si solo has corrido cuatro horas cómo vas a aguantar luego 12 horas corriendo pues se aguanta incluso podríamos haber aguantado un pelín más pero mucha gente comete el error cuando se prepara estas pruebas de querer hacer muchas tiradas extra largas de pues de más de 60 70 hasta 80 90 o 100 kilómetros y yo creo que luego el desgaste es tan grande que no llegas a recuperar por eso yo el límite en esta preparación de barcelona lo he visto y lo dejo en 50 y yo creo que incluso para pruebas de 24 horas lo haría parecido a lo mejor sí que buscaría en la preparación una prueba larga de 60 70 80 o incluso 100 pero tipo pues una competición y alejada 90 días o dos o sea 45 días o dos meses como mínimo de la competición es decir si prepararán 24 horas hiciera algún largo de 100 o 80 sería en competición y dos o tres meses antes más que nada como como test que para barcelona podría haber sido por ejemplo la madrid-segovia en septiembre pero después de ahí ya no hice cosas tan largas ya os digo que estas pruebas de ultra resistencia son muy diferentes a cualquier tipo de prueba que se haya preparado igual que para un 10k pues ya hay un entrenamiento pues muy específico que tienes que hacer las pruebas de 100 kilómetros dan muchísimo juego puedes hacer más más largos menos largos menos largos acumular en doble sesión hacer un largo muy largo y luego descansar una semana no sé hay multitud de opciones lo importante es gestionarlo todo bien ver siempre tus sensaciones y tener en cuenta que en estas pruebas de larga distancia muchas veces sin darte cuenta y si la opciones de larga distancia no sé si la opuras mucho te puedes pasar de rosca que es un poco lo que le pasó a David se pasó un pelín en las maratón de valencia y luego ya pues con molestias correr las 6 horas difícil para otro año pues seguramente si llega más fuerte hacer algo parecido ya que no le provocará sobrecargas pero controlar mucho las sensaciones molestias y al cuerpo pero claro al final el problema es que muchas veces pues no sabemos donde está el límite no hay como una varita que diga si te pasas de aquí ya está por eso para prepararte un 100 no es tan importante la marca de 10k sino la cantidad de volumen que seas capaz de soportar y para soportar mucho volumen necesitas pues mucha experiencia y años corriendo que hay gente que hace los 100k con poca preparación y demás pues seguro pero hay que ver cada deportista como digo siempre es un mundo tiene una base viene de otros deportes viene de no hacer nada depende así que si quieres probar los 100km con cabeza no te obsesiones con los largos mucho rodaje suave aeróbico aeróbico porque esto también lo he dicho en muchos vídeos si una maratón ya es un 99% aeróbico imagínate los 100km se podría decir que es casi un 100% aeróbico aún así hay gente que lo corre muy rápido pero el porcentaje aeróbico es altísimo por lo tanto debería de ser la base del plan de entrenamiento y de momento dejamos el vídeo de hoy aquí ahora luego diré el resumen que ya estamos llegando y dale por lo menos nos hemos entretenido vamos a seguir bueno y el entrenamiento terminado ya estamos en el mecánico al final 17km y vaya tela parece que empecemos de 0-0 pero menos mal que yo ya sé que estas sensaciones son los primeros días y luego ya pero en fin os voy a decir los datos no hemos mirado el reloj prácticamente en ningún momento por sensaciones 1 hora 22 17km a 4.50 4.52 136 de pulso medio que viene a ser dentro de lo normal y ya está tampoco hay mucho o nada más que añadir entrenamiento hecho 17km que vaya tela lo que han costado pero pero ya está ahora simplemente vamos a recoger el coche a seguir haciendo cositas que si no se me come el tiempo y no me va a dar y no me va a dar tiempo así que vale entrenamiento hecho y no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo